Capítulo 50, El Botón. Diamantino pensaba en el pequeño botón en la parte posterior de la cabeza de su madre. Su madre también. No podían dejar de preguntarse qué sucedía si presionaba y un día decidieron que era hora de averiguarlo. Rose se sentó en el piso del nido. Su hijo, nervioso, estaba sobre la piedra detrás de ella. Estoy lista. Cuando tú lo estés, dijo la robot. Está bien, dijo el gancito. Aquí vamos. Diamantino respiró hondo. ¡Click! El cuerpo de Rose se relajó. Su suave zumbido se detuvió lentamente. Sus ojos volvieron negros. Mamá, ¿puedes escucharme? No hubo respuesta. Diamantino la rodeó para mirar a su cara. Su extraña chispa de vida se había apagado. El gancito nunca se había sentido más solo. Estaba listo para volver a encenderla. Pero, ¿y si no despertaba? ¿Qué pensaría si despertaba diferente? El gancito tenía miedo de presionar el botón y tenía miedo de no presionarlo. Diamantino respiró profundamente. ¡Click! El cuerpo de Rose se tensó. Su suave zumbido comenzó lentamente. Sus ojos comenzaron a brillar. ¡Mamá, ¿puedes escucharme? Hola, soy la unidad Rosam 7134. Pero, ¿puedes llamarme Roz? La robot pronunció esas palabras áuticamente, en un idioma que Diamantino no entendió. Su pequeño corazón se aceleró cuando sus peores temores parecieron hacerse realidad. Pero, un momento después, su voz familiar volvió y la robot dijo, en el idioma de los animales, Hola, hijo. ¿Cuánto tiempo estuve apagada? A mí me pareció solo un instante. Unos minutos, contestó el ganso mientras la abrazaba, pero me pareció una eternidad. Capítulo 51 El otoño Los días eran cada vez más cortos. El aire se estaba poniendo fresco. Y una mañana, Rose salió y encontró una capa de eschara en el jardín. El otoño había llegado a la isla. Los ojos de los árboles, que para el robot habían sido verdes toda la vida, se tornaron amarillas, naranjas y rojas. Entonces, se soltaron de sus ramas y flotaron hacia el suelo. Y el bosque grandualmente se llenó con los sonidos de las criaturas corriendo sobre las hojas mujeres muertas. Los frutos secos también caían golpeando raíces y rocas y oficialmente al robot, producido un rudo metálico. El olor de las flores se fue desapareciendo conforme se marchitaban. Todos los ricos aromas y colores de la isla se estaban gotando. Los animales también estaban cambiando. A los pelos le estaban creciendo más pelo. A los plumas también les crecieron más. Los que tenían escamas también empezaron a buscar nuevos hogares. Si está enfriado, cru una rana a otra. En poco tiempo será hora de dormir. Si será mejor que empiece a buscar un buen joyo, cruó la segunda rana. ¿Y ya encontraste uno? Nah, respondió la primera. Buscaré uno la próxima semana. Por ahora voy a disfrutar la calidad luz del sol mientras duré. Si muchos de los animales de la isla ya estaban pensando en la invención, ranas, abejas, serpientes y incluso los osos desaparecían pronto y pasarán los próximos meses descansando óculos. Y luego estaban los pájaros, algunas aves como jugos y pájaros carpenteros pasarán el invierno andeando consumiendo los pocos restores comestibles de la isla. Pero las abejas migratorias estaban preparando para el largo viaje hacia el sur, a sus calidores sitios de la invernidad. Y entre las abejas destinales migrar se encontraban los gansos. Capítulo 52. La parabada. Diamantino entró lentamente en el nido. Tenía la confusión, marchaba en la cara. Mamá, los otros gansos dijeron que tenemos que irnos en la isla pronto y no regresaremos en muchos meses. ¿Es cierto? Es verdad, dijo Ross. ¿Sabes que los gansos migran al sur en el invierno? ¿Vas a migrar con nosotros? Dijo Diamantino. No puedo volar ni nadar, así que pasaré el invierno aquí en la isla. ¿Puedo quedarme contigo? No creo que esa es buena idea, pero que deberías migrar con la parabada. ¿Cuándo tiempo durará la migración? Preguntaba Diamantino. ¿A dónde volaremos? ¿Cuándo vamos a irnos a casa? No lo sé, le contestó Ross. Vamos a preguntarles a los demás. Y entonces las robots y el pequeño ganso rodearon el estanque hasta donde Estrandencia y sus amigos estaban charlando. Hola a todos, los saludó Ross. Diamantino tiene algunas preguntas sobre la próxima migración de invierno de la parabada. Y estaremos encantados de responsables, dijo Estrandencia. ¿Qué te gustaría saber, pequeño? ¿Cuánto tiempo dura la migración? Preguntó Diamantino. ¿A dónde volaremos? ¿Cuándo volaremos a la casa? Nos llevará un par de semanas volar hacia el sur, dijo Estrandencia, desapareciendo dependiendo del clima. Nos urinamos, nos urinamos a otras parabadas en un hermoso lago en el medio de un extanto campo, dijo otro ganso. Y volveremos a la isla después de cuatro o cinco meses, dijo alguien más, dependiendo del clima. Mientras cambiarán de regreso al nido, Diamantino le dijo a su madre. Últimamente he sentido un fuerte impulso de volar, no solo alrededor del estanque o la isla, sino hacer un vuelo largo, un viaje. Esos son tus instintos, dijo Robatz. Todos los animales tienen instintos. Los ayudarán a sobrevivir. ¿Tienes instintos? Preguntó el pequeño ganso. Sí, también me ayudarán a sobrevivir. Mis instintos definitamente me dicen que huele hacia el sur del invierno, dijo Diamantino. Solo desearía que podrías venir con nosotros. Voy a preocuparme por ti mientras estoy afuera. No te preocupes, estaré bien, dijo Ross. ¿Qué tan malo podría ser el invierno? ¿Qué tan malo sería?